Como una conversación normal, así define el volante Carlos El Zorro Hernández, el diálogo que tuvo con el técnico José Yacone y que podría acercarlo al municipal de Pérez Celedón para la próxima temporada. Hernández, quien fue en la última campaña futbolista de Carmelita, confiesa que le llama la atención los Guerreros del Sur para continuar con su carrera en la máxima categoría. Y eso es lo que ando buscando yo, estar en un equipo más competitivo, que esté peleando ahí en los primeros lugares. El exseleccionado nacional y en algún momento estrella del Melbourne Victory en Australia, estuvo practicando en las últimas semanas futbol sala. Sí, sí, pero eso fue nada más por unos partidos, ya lo terminé. Era más que todo por ayudar a donde yo soy, ¿verdad? Pues yo crecí ahí en el castón de Goicochea, entonces era para ayudar un poco, pero ya terminó. Durante estos días podrían ser bastante importantes para determinar si el zorro llega al sur. Super.